Con su venía, Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, en la democracia se gana y se pierde. Ese es el principio de la democracia. Y es de demócratas reconocer cuando los resultados no nos favorecen. Pero también es de demócratas no quedarse callado ante las injusticias o lo que hemos detectado. Ahora, no hubo fraude electoral, no lo hubo. La gente salió a votar. Pero sí hubo una completa y total elección de Estado que construyeron en mucho tiempo, que construyeron en cada rincón del país y que ante ello acudiremos, como en democracia corresponde, ante las instancias correspondientes a levantar nuestras denuncias y esperar los resultados. Dicen aquí que respetemos la voluntad popular. Esa la respetamos. Siempre hemos sido demócratas. Nosotros no cerramos reforma o hacemos berrinches. Sabemos reconocer resultados. Jamás regatearemos la voluntad del pueblo de México. Siempre hemos sido una oposición responsable. Siempre lo hemos sido y con ello se ha gobernado. Hoy lo que esperamos es tener una mayoría responsable. Como aquí bien lo dijeron, el pueblo de México les dio la confianza absoluta. Felicidades. Pero hoy tienen también una gran responsabilidad. Ya no hay excusas. Ya no hay pretextos. Ya no tienen a quién echarle la culpa. Hoy lo que esperamos es un país en democracia. Es que haya contrapesos dentro de la propia mayoría. Hoy queremos una democracia para las y para los mexicanos. Para todos. Y no queremos una democracia, como decía Tomás Jefferson, que es que el 51% de la población le quite sus derechos al otro 49%. Queremos equidad. Queremos igualdad para las y los mexicanos. Porque es a quien nos debemos. Es por quienes estamos aquí. Y es por quienes ustedes tendrán esa mayoría calificada. Que esperamos sean responsables de utilizarla. Y como se los decía hace un momento, que sin pretextos, sin excusas y sin echarle ya la culpa a nadie, veamos resultados en lo que más nos importa y nos duele como ciudadanas y ciudadanos. En salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en seguridad. Porque hoy tendrán toda la oportunidad de hacer lo necesario para que cese esta violencia en el país. Que hoy, hay que decirlo, no podemos, en esta celebración de triunfo que están haciendo ustedes, olvidar que vivimos el proceso electoral más sangriento en la historia de este país. En el que perdimos a compañeras y compañeros de todos los partidos. Y que no podemos dejarlos a un lado. Que esperamos que esos más de 180 mil homicidios de este sexenio en el próximo no se repita. Y que podamos salir a la calle sin miedo. Que la deuda que se está dejando a las y los mexicanos no sea un impedimento para que podamos tener educación de calidad o servicios de salud para todas aquellas millones de mexicanas y mexicanos que lo perdieron y que gracias a ello hoy se acercan más a la pobreza. Yo quiero aprovechar estos minutos también para dar las gracias. Para darle las gracias al pueblo de México por participar. A las y los ciudadanos que nos dieron el voto el pasado domingo. Que confiaron en nosotros y que seguramente vamos a seguir construyendo como mexicanas y mexicanos. Porque al final este país es de todas y de todos. En especial quiero darle las gracias al 1.3 millones de PRIistas en mi estado, en el Estado de México, reafirmando que tenemos una militancia fuerte, vigente, viva, que vamos a seguir luchando y que estamos por mucho, muy lejos de que ya no cuenten con nosotros. A los funcionarios de Casilla y a nuestros representantes que estuvieron dando la batalla, que nos acompañaron en los consejos, que han estado en los conteos y siguen muchos de ellos ahí. Gracias por su compromiso, no sólo con nuestro proyecto, gracias por su compromiso por México. Compañeras y compañeros de la mayoría, tengan la seguridad de que esta oposición responsable va a seguir construyendo con ustedes siempre y cuando sea en favor de México. Pero seremos los primeros en estar levantando la voz ahora que en septiembre quieran quitar la democracia en este país, quieran quitar los derechos de las y los mexicanos como lo han anunciado y que sin duda no lo vamos a permitir que pase sin que podamos levantar la voz. Es cuanto, presidente.